1. Pie plano. Si le pones a tu bebé un zapato con suela dura, perjudicarás la aparición del arco de sus pies e incluso podrían padecer pie plano. Los niños que sufren esta afección tienen dolor, sensibilidad o calambres en el pie, la pierna y la rodilla. También suelen cansarse más y desarrollar problemas de espalda debido a la mala postura que mantienen. 2. Retraso en el desarrollo del pie. Ponerle un zapato a tu bebé puede ser bonito, sin embargo impide que su estructura ósea se consolide. El pie de un niño está en continuo crecimiento y formación. Un bebé que aún no gatea no debería llevar calzado alguno, para permitir que su pie crezca y se expanda sin molestias limitaciones que alteren su desarrollo. Sus piecitos necesitan expandirse de manera natural. 3. Caídas constantes. Como los pies de los bebés crecen bastante rápido, muchos padres suelen comprar zapatos muy grandes con el objetivo de que el calzado le dure al pequeño la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, está comprobado que esto puede provocar accidentes y caídas al niño, que papá y mamá pueden lamentar el resto de tu vida. El bebé no solo no mejorará su coordinación, sino que su confianza y motivación prácticamente estarán por los suelos. 4. Dificultades de aprendizaje. Los pies del recién nacido tienen una sensibilidad táctil, exteroreceptiva, mucho más fina que la de la mano. Así lo mantienen hasta los 9 meses aproximadamente. Según la Universidad Complutense de Madrid, los bebés utilizan los pies los primeros meses para informarse del mundo exterior. Tocan con ellos todo lo que tienen a su alcance. Los pequeños tienen la costumbre de cogerse los pies con las manos. De esa manera tienen conocimiento sobre los límites de su propio cuerpo y nuevas sensaciones, es decir, nutren su desarrollo cognitivo. Por eso, los expertos dicen que la importancia de que los bebés anden descalzos va mucho más allá. Si permites que tu hijo camine descalzo, en realidad no estás ayudando a seguir desarrollando su inteligencia. Tu bebé usa su pie para relacionarse con lo que está a su alrededor y orientarse. Sin embargo, si le pones zapatos, no podrá percibir texturas e irregularidades del terreno, por lo que perderás una excelente estimulación para expandir su conocimiento. Número 5. Ponle calcetines por el frío. Tu bebé está feliz y cómodo cuando explorando con sus pies descalzos. Los expertos recomiendan que si tu pequeño aún no camina, se deben cubrir sus pies solo con calcetines. Esta prenda ayuda a regular la temperatura del bebé y mantener sus pies calientes. Recuerda que la mayor parte del calor de su cuerpo se escapa por la cabeza y por los pies, por lo que debes mantener esas zonas protegidas. Los calcetines son prácticos. También ayudan a proteger la delicada piel del bebé de las quemaduras solares. Los ayudan a descansar mejor y a estar menos irritables. Es cierto que los bebés son atractivos para las marcas y empresas, por eso se han creado muchos productos para ellos. Sin embargo, una gran cantidad no son necesarios e incluso son perjudiciales como los calzados para preandantes. Mientras tu bebé se encuentre en casa, es preferible que esté descalzo y que se acostumbre al contacto con el suelo. En caso esté haciendo frío, ponle unos calcetines. Si tu hijo recién está aprendiendo a ponerse de pie, no le compres zapatitos, aunque veas miles de ofertas de modelos exclusivos y estéticamente hermosos. Tu bebé necesita estar descalzo. Para ser más feliz e inteligente, deja que estos piecitos tan pequeños y delicados que te hacen sonreír y llorar de felicidad, sientan y experimenten el privilegiado mundo que están por descubrir.